¡Hey! Comparto con ustedes rápidamente esta semana intensísima, no solo de grabaciones, sino para la reina. Recuperar a Sofía será cada vez más difícil, porque esta semana, Teresa recibe un duro golpe. De sus aliados, uno morirá. La reina del sur. Esta semana a las 10.9 centro. Ustedes saben por dónde, ¿verdad? Por Telemundo. Sofía desapareció. Desapareció la niña de la isla. Recuperar a Sofía. Una niña no puede escapar de una isla. Será cada vez más difícil, porque esta semana, Teresa recibe un duro golpe. De sus aliados, uno morirá. La reina del sur. Esta semana a las 10.9 centro. Por Telemundo. Telemundo. Telemundo.